Continuamos en el programa Al Aire aquí en Meridiano 70, muy preocupados estamos en la comunidad araucana por esos hechos de violencia que se han venido presentando. No sé si se han incrementado, Juan Carlos, no sé si es la percepción de la gente, pero vemos en las redes sociales todos los días hechos en los que, hombre, la comunidad se queja de toda esta inseguridad que está rampante, ¿no? No sabemos si son los extranjeros, no sabemos si son los colombianos, no tenemos esa capacidad de decirlo, pero sí tenemos casos como el que le ocurrió al empresario araucano Luis Miguel Peláez Suescún, un amigo de Arauca, un empresario que se la ha jugado por el departamento, por el entretenimiento, por generar empleo, y fue víctima a las siete y media de la noche de un hecho dolorosísimo en el que hombres armados irrumpieron a la entrada de su casa y por poco terminan cegándole la vida, Juan Carlos. Estuvimos revisando su Facebook y fue donde nos enteramos y dice Miguel Peláez lo siguiente, Qué difícil situación estamos viviendo en Arauca hoy a las siete y treinta, o sea, anoche a las siete y treinta de la noche, en la puerta de mi casa fui víctima de la delincuencia que aqueja nuestra ciudad, cuatro hombres pasaban en dos motocicletas con tapabocas negros y cascos, uno de ellos se bajó, al parecer dejó caer algo y me apuntó con un arma de fuego, los vecinos se percataron del atraco y ante la situación con gritos y bulla alertaron a una patrulla de la policía que se encontraba a una cuadra, quienes reaccionaron inmediatamente, lo más peligroso y angustiante es que el delincuente ante la presión de los vecinos accionó tres veces el arma contra mí, con la suerte de que el proveedor se le cayó y no salieron los disparos. Miguel, bendecido día hombre para usted, muy buenos días. Buenos días, mi hijito, sí, muy preocupado hermano, pues siempre queda uno como en shock después de lo que se dio anoche. Realmente así como apareció en las redes sociales, pues eso es el detalle de lo que se dio, yo salgo de la casa después de la cena y me encuentro con un vecino, un vecino Bolivardo, el abogado, y nos pusimos a hablar, y sí, en ese momento tienen dos motos con cuatro títulos, a uno de ellos se les cae algo, las motos siguen andando, la policía está en la esquina, porque están en la esquina la policía, no sé, lo que estaban haciendo, y los de las motos se asustaron, yo creo que ellos venían, digo yo, de hacer algo, se asustaron mucho y los de las motos salen, a mil, uno de los tipos se queda ahí, y los vecinos empiezan a gritar que es un ladrón, y sí, que se cometió un error que salía al, al, pues como a, 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 del paso, y el puente, y, y el tipo sacó una pistola y, pues, la acción a tres veces en la cara mía, pero gracias a los ángeles, el proveedor se le cayó algo, no sé, los tiros no salieron. La victoria del proveedor y así vinimos a recorriendo, esto fue cuestión de segundos. La policía reaccionó para que inmediatamente, pero esos delincuentes son muy bravos, muy bravos, corre una cuadra y hacia las estaciones de gasolina, y ahí se meten todo ese normal que hay ahí, y ahí sí fue ilícito, tiene en cuenta un intereso ahí. Pues nuestra solidaridad, Miguel, queríamos llamarlo para manifestarle precisamente eso, compartir la angustia que usted está viviendo como ciudadano, también la compartimos nosotros, gracias a Dios estaba la policía ahí muy cerca y también gracias a Dios no se accionó los disparos que pudieron, Miguel, acabar con su vida lamentablemente. Juan Carlos. Miguel, de verdad que, pues primero que todo saludarlo y, hombre, alabados al Señor, porque no pasó a mayores este incidente de anoche donde usted pudo haber sido víctima fatal de lo que nos ha contado, pero usted como comerciante y como un empresario, como persona que trabaja por el desarrollo del departamento de Arauca, especialmente por la capital, y vemos tantos casos que están pasando, pero vemos tanto silencio también por parte de las autoridades, ¿cuál sería ese mensaje? Para no alertar, porque ya sabemos lo que está pasando, sabemos que todos los días vemos denuncias en redes sociales que están atracando en moto, y no llega a una sola moto, llegan dos motos, en el caso suyo, fueron cuatro personas, dos motocicletas, y así sucesivamente, está pasando en la noche, en varios barrios, a distinta hora, atacando mujeres especialmente, y vemos que no hay la primera captura, por lo menos no conocemos de captura frente a estos casos. ¿Cuál sería el mensaje, Miguel? Juan Carlos, buenos días. Sí, yo lo que pienso como comerciante de Arauca, como araucano que hemos optado por Arauca, lo que debemos es unirnos, unirnos, pero unirnos la policía, el gobierno, nosotros los ciudadanos, y tomar unas alternativas diferentes, en especial por ejemplo los comerciantes, podemos, o en los barrios, donde nos podemos interesar con los vecinos, sistemas de alarma, de alarma de impacto, de ruido, donde podamos estar más en contacto con la policía, y más en contacto con el municipio, para así poder empezar al menos a que esta gente diga, bueno, ya esta gente estadounidense, nos va a quedar un poquito más difícil, porque de todas formas los casos pasan a diario, pasan a diario, pero yo pretendo que lo podemos controlar es uniéndose, no uniéndose solo la comunidad o la policía, no, todos, todos, de pronto dejar aparte tantas polémicas, y unirnos en contra de ellos, porque es imposible que sean más que nosotros, pero no estamos todos callados, pasan y pasan las cosas, y es un poco más complicado, pero la verdad es que si nos venimos, si estamos alternativas, ya he hablado con tres, cuatro comerciantes, esos sistemas de alarma, yo los he visto en Medellín, en Cúcuta, con sirenas, por ejemplo, en la calle 20, esas inversiones no son muy grandes, pero ya que estén alertas, aquí como las patrullas de la policía, en nuestros barrios también, tener unas sirenas donde se puedan activar, al menos, fijo yo, que estemos preparados ante eso, controlar más la seguridad de los hogares, y estar muy pendientes, aunque usted sabe que al delincuente, cuando estaban los efectos de la droga, y no sé, como decía Miguel, no sabemos que son colombianos, o sea, nacionanos, o lo que sea, ya nos agarraron pues de cajita aquí en la ciudad, Miguel, yo sé que para usted va a ser difícil mirar lo que vamos a mostrar, Miguel, aquí al otro Miguel de cabina, quiero que, Carlos, para que nos ruede un video que nos han hecho llegar de algo que sucedió anoche, investigamos para ver si era real, y sí, esto fue en la avenida La Asamblea, entre el materno infantil, y llegar a la urbanización Santa Bárbara, vemos una caravana de motociclistas, y vemos como en este grupo, ahí van dos jóvenes, creemos que son dos jóvenes, y vea como disparan, como activan esta arma de juego, Miguel. Sacan el arma, Miguel, del interior de su pantalón, y empiezan a hacer disparos al aire, no sabemos, digamos... Es una motocicleta venezolana, vemos ahí que es una motocicleta venezolana, y este sí es el sector de la avenida La Asamblea, entre el materno infantil, y la urbanización Santa Bárbara. Es preocupante, no sabemos por qué nació esta caravana ayer, qué fue lo que pasó, y si las autoridades se enteraron de esto, y vemos cómo activan esta arma de juego, ahí en plena caravana, donde estamos viendo, en esa motocicleta, de placas venezolanas. Una de las propuestas que nos llegan a redes sociales, que ya la gente se empieza a activar, y está muy preocupada por lo que está pasando, es que podría ser, una de las medidas podría ser, la prohibición de parrilleros de hombres, parrilleros hombres para motocicletas. ¿Cree que creería usted, creería usted que esto sería prudente, en estos momentos, donde estamos viviendo estas dificultades, que los robos están presentando en motos, especialmente hombres en motocicleta, Miguel? Juanca, de verdad que eso, pues también se me vino a la cabeza, es difícil para la gente, que uno mismo, transporta en el barco un motocicleta, necesita llevar a alguien, primo, un hermano, qué sé yo, pero ese pedacito sí es clave, ¿sí? Lo que estoy viendo yo, también, el tema de esas armas armáticas, que la mayoría de los delincuentes, que utilizan son esos, ese tipo de armamentos, pero es que un arma de ellas, un tiro de esos, traspasa una lata de, traspasa una lata, cualquier lata, imagínese usted el impacto que puede causar en la, en la cara de una persona, o en un brazo, eso casi que hace el mismo efecto, de asesinar a una persona, pero los parrilleros, los parrilleros, sobre todo de noche, sí, hermano, sí es clave, sí es clave, es actuar porque, porque, porque ahí es donde va, ahí es donde no sabemos quién va, ¿sí? Y muchísimo, muchísimo motorizado, loco en la noche, en la ciudad, muchísimo motorizado loco, hay muchísima gente que está trabajando a su moto, y eso es muy importante, y eso es un medio de la protección, sobre todo en esta tierra, que se utiliza muchísimo, yo lo utilizo, pero durante esta situación, de pronto un poquito más de, más de control, al menos, lo que estamos hablando, Juanca, Miguel, de tomar cualquier tipo de medida, que se toma en este momento, por pequeña que sea, suma, y si empezamos, con el efecto de sumar, varias, varias medidas, vamos a lograr algo positivo, sí, la idea es que, que no lleguemos a, cosas extremas, como, nuestros, nuestros, nuestros amigos, de la calle 20, que lleva hace un año, o hace un año, no sé, eso es lo que no, lo que no debemos nosotros, que llegue nuestro, en nuestra ciudad, eh, como ustedes bien lo saben, siempre, se hace caracterizado, nosotros sabemos lo que hicimos aquí, porque es una ciudad tranquila, muchísima gente que habla, de Arauca, que es, muy peligrosa, que es lo peor, y esto es una tierra, demasiado sana, los dos y yo, he vivido toda la vida aquí, pues, la vida, la vida, en Arauca, y es la primera vez, que veo esto tan peligroso, que la gente no se pueda, ni sentar en la calle, a recetar un paso, porque ya son el, de no ser que, llegaron tres, cuatro motos, y se robaron la cadena, el celular, entonces, empezar a actuar, con cosas, pequeñas, y cualquier idea, es una liga neta, cualquier idea, es importante. bueno, 10 de la mañana, 36 minutos, le agradecemos mucho, el testimonio, de Miguel Peláez, quien fue víctima, anoche, de un intento, de atraco, llegando a su residencia, y hace el llamado, a las autoridades, para que, le prestemos, atención, al incremento, de casos, en los que, en la capital araucana, se han visto, envueltos, varios delincuentes, que intentan, dañar la tranquilidad, y la armonía, que tiene, este hermoso, municipio, Miguel, muchísimas gracias, 10 de la mañana, 36 minutos, hacemos una pausa, y ya regresamos.